La constante actualización de normas de sanidad agropecuaria hace de Nicaragua un país atractivo para la producción y comercialización de ganado, explica el médico veterinario Marcio Reyes. Uno de los principales atractivos en materia de salud animal que tiene nuestro país fue la revalidación del estatus sanitario de Nicaragua a nivel internacional con respecto a la encefalopatía espongiforme bovina, o sea la vaca loca. Nicaragua como tal ahorita en mayo nos fue refrendado el estatus y Nicaragua cada día más con todos sus planes sanitarios que han venido elaborando las autoridades competentes en materia de salud animal nos ha vuelto un mercado cada día más atractivo y cada vez más competente. Nosotros en ese sentido hemos sido responsables y hemos echado a andar todas las medidas sanitarias que el Estado incorpora para el cumplimiento de sus metas. Si bien es cierto nosotros, debido a eso, paralelo al trabajo que hemos ido haciendo con las autoridades, nosotros llevamos, por decirte algo, la bandera en el sector agropecuario a nivel regional. Nosotros estamos homologados con Costa Rica y con Panamá en materia de salud animal y no así con los países de la región norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Indica que constantemente están teniendo revisiones de parte del IPSA como entidad encargada de velar por la salud animal en nuestro país. Hemos sido responsables en proteger los atos ganaderos para venderle y ofrecerle al productor ganado que está sano, ganado que está sano y de esa manera se va transpolando en mayores ganancias, ganancias de, por decirte algo, de peso. Vas a producir el mismo animal con menos costo y te va a generar más ganancias porque no es lo mismo vender un animal de alto valor genético de dos años que un animal que no tiene valor genético de dos años. De igual manera, en el caso de la leche, pues, igual no es lo mismo producir cinco litros que producir diez litros. Marcos Medina, Noticias 12.